El día lunes la SUNEDU va a llegar a ICA a supervisar los últimos requisitos que estaría pidiéndole a la Universidad de San Luis Gonzaga para poder licenciarla. Sin embargo, diversos gremios como la SUTÚNICA y la CGTP han dicho que si no se logra licenciar hasta el día que van a hacer la última observación, van a salir a tomar las calles y sobre todo a la Panamericana y la van a bloquear. ¿Usted estaría a favor de estas protestas? ¿Participaría al menos? Porque sería un año más que nuestros jóvenes perderían la educación superior. Mire, yo en realidad no saldría a hacer protesta porque primero tenemos que cuidar la salud. Hay otras maneras de hacer saber nuestra incomodidad porque es verdad, nuestros jóvenes, nosotros estamos perdiendo a los jóvenes también, porque están yéndose por otro lado, que es la delincuencia, porque no tienen que hacer. Y no es la manera, no es la manera una protesta de hacer saber nuestra incomodidad. Hay otras formas de hacer saber las autoridades que tienen que cumplir con nuestros jóvenes, con nuestras universidades. Hay varias que no están licenciadas. y bueno, me ha tomado de sorpresa, de verdad no sabría, pero o sea, no es la manera. De salir a las calles no es la manera, primero nuestra salud. Ya van a ser prácticamente más de tres años que la universidad no se logra titular en este caso, ¿no? ¿Usted considera que debería ya brindarle esta opción, la SUNEDU? Yo creo que sí. Es una buena universidad, una excelente universidad. Tenemos excelentes profesionales y a veces pura burocracia. Lo primero que tienen que hacer es sacar al rector, porque él es el único que le hace daño a la universidad. Bueno, la SUNEDU tiene que darle la autorización para que la ICA tiene que pedirlo, porque ese rector tiene que salir para que pueda componerse a la universidad, si no, no se va a poder componer. Caballero, una última pregunta nada más. Quisiéramos saber si es que usted también, de algún y otro modo, saldría a marchar ante una negativa. Yo, imposible, por mi edad y por todas esas cosas. La forma de protestar creo que está muy mal, porque dañaría a muchas personas que también tienen que transitar o hacer otros quehaceres y estarían bloqueando algunas carreteras o ingresos de comestibles y combustibles que subirían después más adelante, no sufriríamos un daño. Ahora, con respecto a que si le dan o no la licitatura, creo que deberían revisar que cumplan con todo lo que están pidiendo. Si lo están cumpliendo, no habría por qué negarle la licitatura. Pero en caso que hayan observado, deberían darle que sea una prórroga, un tiempo determinado para poder levantar esas observaciones, ¿no? Y no ser perjudicados por un tiempo más alargado, ¿no? O sea, darle un periodo de tiempo para que puedan levantar observaciones. Caballero, ¿usted participaría de alguna marcha, protesta, si una vez más se le niega el licenciamiento de la Universidad de San Luis Gonzaga? ¿Son muchos jóvenes y adolescentes que se quedarían un año más sin estudiar? Yo protestaría contra el grupo que tiene que levantar las observaciones, porque ellos han tenido bastante tiempo para poder, como digo, mejorar lo que están pidiendo, ¿no? O sea, el grupo que está a cargo, no tanto con el gobierno o la SUNEDU que está a cargo, ellos no, sino el grupo que está a cargo de levantar esas observaciones, porque no están haciendo bien su trabajo. Según algunas autoridades de la Universidad señalan de que probablemente sí estén cumpliendo con todo y la SUNEDU estaría evitando darles el licenciamiento. ¿Usted considera que no solamente es responsabilidad entonces de la SUNEDU, sino también de nuestras autoridades que están en la cabeza de la Universidad? Exactamente, porque si tú cumples con todo y te dejas llamar por algo, veo que tienen participación, ¿no? Y estarían cumpliendo con algo que es una educación libre, estatal, que es grande, ¿no? Y estaría favoreciendo a las empresas privadas, organizaciones en particular. ¡Golera!